Tengo la almohada junto a mí, durmiendo en paralelo Casi nunca vienes a dormir, pero así engaño al miedo Que sudarte es ser el arte en el desierto Y durmiéndome, engañándome, te sueño, calmándome las ganas Y me dormí, de pronto te apareces Fue todo más salvaje de lo que yo te soñé otras veces Y tú mataste el frío y el insomnio de mi habitación Tan rápido curas mi vicio y desapareces Y no sabes que estás llenándome colchón de musas Y no quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!